Buenas tardes 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 Mi nombre es Jorge Iván Burbano y soy interno de la Universidad Pontificia Bolivariana El proyecto que les voy a comentar ante continuación se titula Perfil epidemiológico de los neonatos con retinopatía de la prematuridad que asistieron al programa de tamización de la clínica olivariana en la ciudad de Medellín entre los años 2011 y 2016. Primero voy a hacer una introducción de la retinopatía de la prematuridad y es una enfermedad que consiste en el desarrollo anómalo de los vasos de la retina que llevan a una ceguera progresiva y que termina siendo irreversible, cuyos principales factores de riesgo son el bajo peso en nacer y la baja edad gestacional. ¿Por qué es importante? Porque es una de las principales causas de ceguera infantil en Colombia ocupando hasta el 23.9% del total. Y es por ello que es importante saber que un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno revierten los desenlaces de la enfermedad. En cuanto a nuestros objetivos es describir las características clínicas sociodemográficas y los factores de riesgo que presentan estos neonatos con retinopatía tamizados en la clínica olivariana en la ciudad durante los años 2011 al 2016. En cuanto al tipo de estudio es observacional transversal analítico y la muestra son todos los neonatos que asistieron a la tamización. La fuente son las historias clínicas, por lo tanto no hubo problemas con el comité ética de la institución. Para el instrumento elaboramos una hoja de Excel donde recopilamos toda la información y el plan de análisis se hace tanto de la descripción de las variables y la estimación de riesgos con porcentajes y razones de prevalencia. El procesamiento se hizo en el software SPSS que es para el análisis de las estadísticas. Tenemos resultados parciales, pues es un proyecto que está en ejecución. Son 1.440 historias en total, de las cuales hemos revisado 711, de las cuales hemos descartado 123 debido a que no se cumplen criterios de elegibilidad. Son pacientes que mueren antes de la tamización o son pacientes que son interconsultados por otras patologías tales como toxoplasmo disocular o citomegalovirus ocular. De estas 588 historias restantes encontramos una prevalencia de ROP del 16.8%, equivalente a 99 pacientes. A continuación está el análisis de las variables, en donde tenemos primero de la población en general, donde hablamos de la distribución del sexo, siendo que los niños son, pues es su mayoría, con un 53.7%. También tenemos la descripción de edad gestacional, que tuvo una mediana del 32.3 semanas, un peso de 1.600 gramos y edad materna de 26 años. En cuanto a las variables cualitativas, tenemos la presencia de factores evaluados. Encontramos que en las maternas fue muy frecuente encontrar los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y para los neonatos, la oxigenoterapia, que estuvo presente hasta en el 79.4% de estos pacientes, seguido del síndrome de dificultad respiratoria, y más abajo tenemos la anemia y la ventilación mecánica, y también la apnea, que están directamente relacionados con la oxigenoterapia. Ahora, vamos a centrarnos en lo que es pacientes no ROP y ROP. Igualmente, lo distribuimos primero variables cuantitativas, luego cualitativas, empezando por la edad y el peso gestacional. Con una P estadísticamente significativa, encontramos que es más frecuente el desayuno de ROP, con menor edad gestacional y menor peso al nacer, que los neonatos, que aunque sean prematuros, sean más tardíos. Y todos los pacientes con ROP tienen un peso menor de 2.500, que eso se diagnostica como bajo peso al nacer. En cuanto a las variables cualitativas, con razones de prevalencia, también con una P estadísticamente significativa, encontramos que la oxigenoterapia presenta 25 o 4 veces más riesgo de presentar retinopatía que si no está presente. Seguidos de la anemia y el síndrome de dificultad respiratoria, como los tres factores de riesgo más importantes del estudio. En cuanto a las conclusiones, encontramos que hasta el momento llevamos una prevalencia del 16.8% versus al 18.2% encontrado en el estudio en la clínica olivariana del 2009, realizado en 169 historias. Y en cuanto a los factores de riesgo, los hallazgos son consistentes con la literatura, pues encontramos que el ROP se asocia efectivamente a menor peso al nacer y menor edad gestacional y que en ellos hubo presencia de oxigenoterapia o síndrome de dificultad respiratoria, siendo estas las tres principales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduard Carrillo, estudiante de medicina de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el presente día, les voy a hablar sobre la guía básica de glucogenosis hepática. Si bien se conoce la glucogenosis como un conjunto de enfermedades hereditarias que presentan una alteración enzimática durante la producción o en el metabolismo de glucógeno, que se presenta tanto en la síntesis como en su degradación. Esto conlleva a unas manifestaciones clínicas que se pueden confundir con diversas enfermedades y que por ende es importante que el médico pueda identificar cómo se producen, cuáles son síntomas y cómo es el tratamiento para cada uno de los casos. Si bien se tiene que la prevalencia es de uno por cada 100.000 habitantes, según el índice poblacional del DANE, del presente día, hay alrededor de 49 millones de habitantes. Si esto lo llevamos a que por cada 100.000 habitantes hay personal con glucogenosis, esto nos indica que en Colombia hay 490 habitantes con glucogenosis, de los cuales es importante realizar un buen diagnóstico y un tratamiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a causar que la calidad de vida de las personas que la padecen y de la familia trate a desmejorar. Si bien en la glucogenosis existen alrededor de 10 tipos diferentes, que pueden ser hepáticas, musculares o místicas, o mixtas, de las cuales es importante destacar que se van a clasificar de acuerdo a la enzima deficiente. De acuerdo a la persona que la descubrió y en números romanos. En esto, son los signos y los síntomas que los caracterizan de acuerdo al tipo de glucogenosis, vamos a tener que son pacientes que se van a presentar con hepatomegalia, con aumento de cuerpos cetónicos, aumento de ácido láctico, aumento de ácido úrico y todo ello nos va a ir guiando en realizar un buen diagnóstico que nos permitan identificar. A su vez, es importante realizar la biopsepática porque de acuerdo a los diferentes cambios que presente, se va a poder realizar una adecuada clasificación. El tratamiento es algo muy importante y es algo que no genera un costo elevado para la salud. ¿Por qué? Vamos a mirar que debemos limitar los alimentos que contengan carbohidratos de absorción rápida, de los cuales tenemos la galactosa, sacarosa y fructosa. Esto depende de la vía enzimática que esté afectada. Entonces, ¿qué debemos basarnos o qué es lo importante de la dieta? Y es que la alimentación va a ser fundamentalmente importante en la administración de carbohidratos de absorción lenta. Entre ellos, tenemos el almidón de maíz, el cual se debe suministrar cada cuatro horas y por lo general se recomienda que sea o en agua, en ambiente. Es importante también los suplementos de calcio y la exposición de mínimo de 15 minutos para aumentar los niveles de vitamina D. Todo esto permite y es importante porque ayuda a complementar las deficiencias nutricionales que vamos a tener al limitar lo que es la galactosa o los lácteos. Recomendaciones antes de ejercitarse. Es muy importante que estos pacientes con glucogenosis antes de realizar un ejercicio tiendan a consumir una pequeña cantidad de carbohidratos y a su vez presenten o tengan a ingerir los 5 a 10 gramos de carbohidratos y de maicena extra. Esto lo que lo va a permitir es que haya un control de glicemia adecuado. Medir la glicemia antes y después durante el ejercicio y si la glucometría es menor a 70 miligramos realizar pues lo que es el manejo con hipoglicemia. El manejo del hipoglicemia en casa acá es algo sumamente importante en cuanto a la alimentación con el almidón y es que este no debe ser cocido. ¿Por qué? Porque va a causar una alteración en su absorción y esto va a conllevar a que no sea adecuado y no presente pues como un valor significativo en cuanto a los niveles de glucosa durante el tiempo que lo requiera el paciente. Evitar el ayuno cada de 5 a 6 horas es muy importante que estos niños a pesar de que no puedan consumir muchos carbohidratos tienden a presentar comidas pequeñas pero que sean más frecuentes y con los requerimientos adecuados. La sintomatología toda va basada en la hipoglicemia temblores sudoración palpitación ansiedad visión borrosa entre otros pero entre las mayores complicaciones serían las convulsiones que ya sabemos pues el daño neurológico que puede ocasionar en estas personas. Acá es muy importante pues para personal médico que quiera obtener la guía la pueden encontrar ingresando al indirecto de la universidad como guía glucogenosis UCC en el cual pueden ingresar en cualquiera de las dos primeras opciones. Algo importante o lo que queremos enfatizar en el grupo de glucogenosis es concientizar pues para que el personal médico tome más en cuenta las enfermedades raras o de baja prevalencia porque si bien se ha notado en Colombia hay glucogenosis acá en Medellín hay alrededor de 5 pacientes diagnosticados con glucogenosis de los cuales una de ellas está recientemente diagnosticada y ya tiene alrededor de 10 años. Entonces si bien podemos determinar todo el tiempo que ha pasado y algo muy importante y es que la sintomatología tiende a presentarse a los 6 meses de edad. Entonces van a ser pacientes que llegan a consulta con hipoglicemias a repetición le hacen manejo no funciona y esto nos podría ayudar o hacer pensar en una glucogenosis teniendo en cuenta una biopsia hepática que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Otro punto importante a tratar y es que debemos realizar como un diagnóstico rápido un diagnóstico que no sea tan demorado porque esto nos va a ayudar a que las familias y a los pacientes tengan una mejor calidad de vida y mejores que no sea que no sea